Hay mucha gente que también ha explicado en la ley que están las 4 de la mañana de su casa. A representantes de comunidades y organizaciones de diferentes municipios del departamento de Morazán, se les informó este día sobre la ley de agua aprobada por la actual asamblea legislativa. Rosendo Ramos, de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, considera que el pueblo debe conocer más a fondo sobre el tema. Damos a la población informal en qué consiste la ley y cuáles son las implicaciones, porque sabemos que una ley favorece a uno y de hecho molesta a otra población y más que toda la población más desposeída. Entonces, en eso queremos ahorita informarles a la población del departamento de Morazán. A la asamblea informativa organizada por ASPS se hizo presente Dalia González del Foro del Agua, quien en su ponencia habló sobre la situación del recurso hídrico en el país. Recordemos que la ley de recursos hídricos fue aprobada recientemente en diciembre y entrará en vigencia el 12 de junio. Fue publicada en el diario oficial en enero. Entonces, el 12 de junio entra en vigencia. Esta ley tiene graves implicaciones a la Junta de Agua. Hay un reconocimiento de las juntas que, bueno, es, digamos, un pequeño paso, que haya un reconocimiento. Hemos venido luchando por eso y se da en esta ley. Sin embargo, a pesar que hay un reconocimiento, las juntas de agua aún estarán obligadas al pago del cano. La representante del Foro del Agua afirma que algunos artículos que contempla la recién aprobada ley del agua por el Congreso salvadoreño viene a afectar en su mayoría a las juntas de aguas, ya que éstas trabajan de carácter social. Por ejemplo, el artículo 41, que es la que regula concretamente juntas de agua. ¿Qué nos preocupa? Que las juntas de agua, aparte del pago del cano por la extracción del agua, van a tener que invertir para aguas residuales, en infraestructura para tratamiento de aguas residuales. Esto también es una carga a las juntas de agua y el Estado se está totalmente lavando las manos, pues, en algo que les debería de corresponder. Entonces, también esto constituye una injusticia hídrica y esta ley viene a legalizar esa injusticia hídrica. Asamblea como esta, que tuvo lugar en Jocuaitique, se seguirán realizando con el objetivo que las comunidades conozcan más sobre el impacto negativo que la recién ley aprobada tendría a la población, según estas organizaciones de Morazán. Con imágenes de Luis González, Benel Castillo, Noticiero Telemas.